en otro, en otro ambiente en otro ambiente y este escándalo, y este escándalo que trae Michael es una fiesta, ah digo que hoy estamos 16 señores en otra información Ministerio de Hacienda, ingrupe colmado y le lleva el celular a una clienta señores, ahí está, el Ministerio de Hacienda penetró a un colmado la tarde de este pasado jueves, en el sector de Manamirabal de San Francisco Macorí, se trata de la Superbodega Yaira, administrada por la señora Daniela Camilo quien denuncia que unos fiscales del Ministerio de Hacienda, ingrumpieron en dicho negocio sin ningún tipo de orden judicial, con el alegato de que estaban buscando máquinas tragamonedas, se trata de la Superbodega Yaira, la administradora Daniela Camilo quien denuncia que fueron sin una orden de igual manera denuncia la administración de los supuestos fiscales le llevaron el celular a una cliente que se encontraba en el negocio nosotros no tenemos ningún tipo de máquina le expresó la señora a las autoridades lo mismo al precartarse de que allí no había ningún tipo de máquina se marcharon sin antes decirle a la señora que le darían seguimiento al negocio y le pondrían una multa de 25, 50 mil pesos y le cerrarían el establecimiento señores, vamos a ver esto el nombre es suyo señora Daniela Camilo Daniela, cuéntanos que fue lo que sucedió aquí en este negocio yo estaba yo primeramente fui a la surtidora pero regresé de una vez porque ellos quedaron de traerme lo que yo compré aquí cuando llego me siento allá en aquella silla que está allá en aquel banco llegan tres vehículos uno se va dos de aquel lado y otro aquí en el frente yo vi que se desmontaron uno en cuanto a guardia había supuestamente un fiscal y tres personas más tres hombres más también que aburrara la maquinita yo le estoy diciendo que aquí no hay máquina me le llevaron un teléfono a una clienta que estaba ahí y yo quiero que me devuelvan ese teléfono además mientras yo le decía que aquí no hay máquina que aquí no se permite eso ya el guardia le decía yo estaba aquí casi ahora yo estaba aquí yo señor usted le estaba hablando mentira a un fiscal incluso le dije usted dice que es un fiscal entonces él le está hablando mentira y yo supongo que usted es superior a él ¿ellos tenían alguna orden para entrar aquí? no, yo me mostraron absolutamente nada nada penetraron para acá como el guardia decía que él había estado aquí en el cintas yo le dije que no y le dije yo tengo pruebas aquí hay cámara que puedo probar señores miren lo que está pasando con 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 estas personas inmediatamente usted llega pienso yo como lo loco yo no entiende algo mi pensamiento propio si usted es una autoridad y usted va a irrumpir un negocio sea un colmado sea lo que sea usted tiene que tener una orden para usted pasar después de la puerta ¿quién le paga ese teléfono a esa niña? ¿quién da la cara? ¿quién? ¿dejaron una tarjeta ahí? no se sabe si son si son de verdad policía o o o son bandidos porque un fiscal debe tener como fiscal debe respetarse y tener una orden ¿se entiende? se llevaron un celular de una clienta sin ella poder hacer nada porque andan diez guardias entonces ¿quién le va a pagar esa ese celular? ¿quién le va a pagar ese celular? 809-725-05-05 vamos a tomar llamada y miren esta imagen ¿eh? sin tener una orden sin decir yo soy fulano vea yo soy yo soy magistrado fulano vea mi tarjeta ahí para que busque el celular hello buenas hello hello buenas hello buenas ¿cómo estás tú? nuestro hermano es Pimentel Julio César Pimentel Julio César mira eso es una realidad mira ese señor coge el teléfono y lo agacha míralo ahí se lo echó en los bolsillos oye bien ahí hay militares y hay guardias eso es fácil de resolver Luis lo que tiene que hacer es cancelarlo meter los pesos a todos y en ningún colmado se va sin una orden de arresto o sin una orden de fiscal y eso para eso tiene que acompañarle un fiscal porque eso está mal míralo ahí ese moreno que cogió el teléfono eso es lo que tiene que estar preso y cancelarlo eso es robar pase buenas tardes y cúdate gracias gracias hermano ahí está 809-725-0505 está bien o mal esta acción que hicieron estas personas uno dice aquí en la nota que en Ministerio de Hacienda pero si ellos no se identifican no se sabe si eran tienen problemas atención la gente de Hacienda la gente buena pusieron gente buena ahora deben deben chequear eso entonces donde va la joven donde va la joven a reclamar el celular de ella seguro esa dama seguro fue a comprar algo que esto tienen corbata que esto tienen corbata entiende donde ella va a reclamar porque nos dejaron una nota entonces eso debe 809-725-0505 eso debe aclararse entonces le tienen miedo le están cogiendo miedo le tienen miedo a la delincuencia y tienen miedo a la policía en que estamos eso tiene que resolverse eso tiene que resolverse una banda de atracadores eso tiene que acabarse en este país 809-725-0505 qué opina usted del tema está bien o mal esto que hicieron hasta caballero así no se puede y si vacío si vacío yo tienen que yo darme golpe ahí hasta tiro me tienen que dar que yo venga comprando un colmado y vengan y me quiten un teléfono que ellos sí se lo lleven que lo compren con sacrificio increíble pasamos a otra información seamos